Expertos españoles imparten un curso a policía centroamericano sobre diversos temas en materia de seguridad. Nuestro periodista Fabián Galindo con los detalles. Muy buenas tardes, adelante. Muchas gracias Susana y Alexis, muy buenas tardes para ustedes allá en el estudio. Efectivamente pues para comentarles acerca de los hechos que son noticia en nuestro país. Desde esta mañana ha iniciado pues un diplomado de formadores de la policía en un reconocido hotel capitalino acá en la zona 10. En ella se encuentran reunidos los cuerpos de policía de la región centroamericana con la participación de países como El Salvador, Belice, Honduras, Costa Rica y en el que además se cuenta con la participación de formadores docentes del Cuerpo Nacional de Policía de España. Ellos se encuentran discutiendo pues las políticas que pueden aplicarse, hacer una evaluación del trabajo que actualmente realizan estos cuerpos de policía en el área para el combate al crimen organizado y las estructuras que operan en estos países. Se estará pues tratando también el tema del narcotráfico y ahondando en estos temas en combate al crimen organizado por parte de estos cuerpos de policía. Sin embargo pues estaremos ampliando más detalles de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 22 horas. Mientras tanto yo devuelvo el micrófono al set central de Hechos Meridiano para más información. Muchísimas gracias Fabián, feliz tarde.